Se calcula la integral el área de la figura comprendida entre las parábolas igual a x cuadrado igual a x cuadrado partido 2 y la recta igual a 2x toma ya aquí tienes 3 para calcular el área comprendida entre ellas entonces yo necesito hacer un dibujo ¿vale? yo lo necesito para ver que ahora tengo que calcular para 0 vale 0 para 1 vale 1 para 2 vale 4 para 3 vale 8 la estoy haciendo un poco a boleo vamos, yo sé que las 3 se cortan en el 0 ¿vale? eso está claro lo que estoy buscando es el otro punto en el 0 se corta está para 0, también vale 0 para 1 vale 1 medio para 2 vale 2 para 3 vale 9 medio para 4 vale 8 8 8 8 8 ah mira aquí el otro punto donde se corta hostela que liado tío he puesto aquí un 8 es decirte un 9 que liada igual a 2x y igual a 2x muy tonta 0, 0 1, 2 2, 4 3, 6 y así ahora ¿dónde se corta? voy a igualar esta con esta el 0, 0 ya es voy a igualar esta con esta a ver si se corta en algún punto más si paso el 2 para acá me queda 2x cuadrado igual a x cuadrado me queda 2x cuadrado menos x cuadrado igual a 0 y de aquí queda que x igual a 0 estas, las dos parábolas solo se cortan ahí en el 0, 0 ahora esta ¿dónde se corta con esta? x cuadrado igual a 2x me queda x cuadrado menos 2x igual a 0 x por x menos 2 igual a 0 y me dan dos puntos el x igual a 0 y el x igual a 2 ¿vale? y ahora esta ¿dónde se corta con esta? x cuadrado partido de 2 igual a 2x y me queda x cuadrado igual a 4x x cuadrado menos 4x igual a 0 y de aquí queda x igual a 0 y x igual a 4 vamos a hacer dibujitos polluito cuanto más grande mejor además ya sabemos que hasta el 2 y hasta el 4 y aquí un poquito menos 1, 2, 3, 4 6, 7 7, 8, 9 y 10 entonces esta parábola sería 0, 0 1, 1 2, 4 3, 9 esta es así voy a dibujar la recta que se corta en el 2 0, 0 1, 2 2, 4 y la otra y la otra que es la otra parábola sería 0, 0 1 1, 1 1, 2 pasa por aquí 2, 2 pasa por aquí 3, 9, medio y luego para 4 vale 8 tendría que estar un poquito más para arriba sí sí, pero vale y me piden el área comprendida entre esas 3 ¿cuál es el área comprendida entre esas 3? 3 y 4 es que yo no la veo sería esto, ¿no? eso ¿sí o no? ¿cómo calculo eso? pues fíjate que este trozo es la integral de 0 a 2 de la tela roja que es x cuadrado menos la azul más la integral de 2 a 4 de la verde que es la recta menos la azul ya está eso lo hace tú aún 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 Gracias.